Shannon, if you're out there, please, darling, come home, I love you so much, me and your dad, your brothers, my sisters, everybody loves you, your dad's missing you so much, Shannon, he's even out looking for you, please come home, Shannon, if you're out there, come home, if anybody's got my daughter, my beautiful princess daughter, please bring her home safe. Estas fueron las palabras que le dedicó Karen Matthews a Shannon, su hija de nueve años, quien desapareció misteriosamente un martes de febrero del 2008, cuando regresaba de sus clases de natación. No obstante, tras la conmovedora imagen de una madre preocupada por la vida de su hija, se escondía un oscuro secreto que nadie imaginó. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del video para que descubras el inquietante giro que tomó la historia de Shannon y la verdad oculta detrás de las palabras de Karen. El caso de Shannon Matthews Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Shannon Lewis Matthews nació el 9 de septiembre de 1998 en Dunesbury Moor, un distrito de Dunesbury ubicado dentro del condado metropolitano de Yorkshire del Oeste, al norte de Inglaterra. Se presume que para el momento de su nacimiento, sus padres, Leon Rose y Karen Matthews, eran parte de la clase media trabajadora inglesa. A los 9 años, Shannon medía apenas 1 metro y 24 centímetros, lo que significa que estaba por debajo del promedio de estatura de otras niñas de su misma edad en Reino Unido. Según la información de la página web Own a Bear Rush, la altura común para las mujeres en esa etapa es de 1 metro y 33 centímetros. Es decir, que ella estaba casi 10 centímetros por debajo del promedio. Shannon fue descrita como una niña tímida y algo nerviosa. Tenía muchas dificultades a la hora de socializar con sus pares, por lo que sus amigos cercanos eran escasos. Sus años como estudiante en la escuela primaria de Westmore, en Dunesbury Moor, se vieron manchados con el acoso al que la sometieron sus compañeros de clase. Con frecuencia, los demás niños la insultaban y se burlaban de su aspecto físico e inteligencia. A pesar de que su mejor amiga, Megan Aldridge, muchas veces la defendía y la consolaba de los hostigamientos, las palabras crueles e insensibles de los otros niños tuvieron un impacto negativo en su autoestima. Los primeros años de vida de Shannon no fueron los mejores para la niña pequeña. La situación familiar era inestable, principalmente por la conflictiva relación entre sus padres, exacerbada por las carencias en el hogar. Se desconoce la fecha exacta del cumpleaños de Karen, pero gracias a la edad reportada en las reseñas de la prensa, se puede ubicar su nacimiento entre 1975 y 1977. Sus padres son June y Gordon Matthews. Karen vivió la mayor parte de su vida en Dunesbury, y cuando tenía tan solo 17 años, ya había quedado embarazada de su primer hijo, al que llamó Anthony. En 1998 conoció a Leon Rose, de quien quedó embarazada ese mismo año. Juntos tuvieron dos hijos con una diferencia de un año entre ellos, Ian y Shannon. Pero el amor duró poco, y la pareja se separó en el año 2000. Los hijos en común quedaron bajo el cuidado de Karen, mientras que Leon se alejó de la familia y prácticamente no estuvo presente en la crianza de los niños. Sobre la vida de Leon es muy poco lo que se sabe, excepto que tras la ruptura con Karen, contrajo matrimonio con una mujer llamada Tracy Goldsmith, con quien también tuvo dos hijos. En 2008, la pareja decidió tomar caminos separados. En 2014, Leon se volvió a casar, aunque se desconoce la identidad de esa tercera mujer, y si de esa unión nacieron más niños. Por su parte, Karen estuvo en distintas relaciones luego de romper su vínculo con su expareja. Desde la separación salió con al menos tres hombres diferentes, y con cada uno de ellos tuvo hijos. A los 32 años, la mujer ya era madre de siete niños, casi todos de padres distintos. Su última pareja fue Craig Meehan, un hombre 10 años menor que ella y quien se convirtió en el padre de sus dos hijas más pequeñas. Al parecer, comenzaron su relación cuando Craig tenía 15 años, y comenzaron a convivir tan solo dos años después en una casa que obtuvieron gracias a un programa de ayuda del gobierno de Inglaterra. Se establecieron durante cinco años en este domicilio, aunque únicamente con Shannon, de nueve años, su hermano mayor Anthony, y sus dos hermanas más pequeñas, Cameron y Kearney. Los otros hijos de Karen, Ian, Kelly y Daniel, vivían con sus respectivos padres. Para 2008, las edades de los niños oscilaban entre los 2 y los 11 años. Según la creadora de contenido audiovisual, Eleanor Neely, había rumores de que el motivo por el que Karen tuvo tantos hijos con hombres diferentes, pudo ser por alguna condición de desarrollo que la hacía infantil e inmadura, razón por la cual tendía a confiar ciegamente en desconocidos y buscar la aprobación de otros. Otro comentario muy difundido fue que la madre buscaba a través de sus hijos el apoyo económico que el gobierno le proporcionaba, gracias al cual obtuvo la casa en la que vivió con Craig y algunos de sus retoños durante años. Según Eleanor, Karen veía a sus siete hijos como una ganancia monetaria. Mientras más hijos tuviera que cuidar, más beneficios mensuales iba a recibir. Estaba desempleada porque, para ella, ser madre era un trabajo que le generaba ingresos, como si de un salario se tratase. No obstante, la información expuesta por la influencer no son más que rumores o conjeturas, sobre las cuales no existe evidencia alguna que demuestre su veracidad. Pero tener una descendencia numerosa no hacía de Karen una madre responsable o prudente. Las áreas comunes de la casa estaban siempre desordenadas, con ropa, platos sucios o basura fuera de lugar en casi todas las habitaciones. La falta de higiene en el hogar era evidente. Sin embargo, lo más peligroso y preocupante de la situación de la familia Matthews era que los chicos pasaban muchas horas sin la supervisión de un adulto. Incluso Shannon, de tan solo nueve años, iba y venía del colegio sola. Lamentablemente, el martes 19 de febrero del 2008, no fue la excepción a esta regla. Ese día, luego de asistir a una clase de natación en el Centro Deportivo de Dunesbury, Shannon y sus compañeros regresaron a la escuela primaria de Westmore para recoger sus pertenencias y volver a sus hogares. A eso de las 3 y 10 de la tarde, la niña emprendió el camino hacia Dunesbury Moore. Pero algo inesperado ocurrió en el trayecto de casi un kilómetro que había entre el colegio y su casa, porque Shannon nunca llegó. A eso de las 6.48 de la tarde, Karen se comunicó al 999, la línea telefónica de emergencia inglesa, para denunciar la desaparición de su hija. Casi al instante, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda liderado por el detective superintendente Andy Brennan, quien afirmó que la investigación iba a estar centralizada en las zonas cercanas al recorrido que Shannon debería haber tomado para regresar a su hogar. Menos de 24 horas después, las autoridades ya habían inspeccionado la vivienda de Karen y Craig con la intención de conseguir alguna pista que pudiera indicarles el paradero de Shannon. Entre los objetos requisados había dos computadoras familiares que estaban conectadas en la sala de estar. Todas las pruebas fueron enviadas a distintos especialistas para que les realizaran los análisis correspondientes. También encontraron tallada en una de las paredes del cuarto de Shannon, una pequeña nota en la cual expresaba a su deseo de vivir con su padre. Gracias a esto, los investigadores desarrollaron la teoría de que la pequeña se hubiera ido de casa voluntariamente en búsqueda de Leon. No obstante, sus allegados consideraron que era poco probable, ya que la pequeña no se comportó jamás de esa forma. Ese mismo día, el vecindario ya había sido cubierto con carteles y volantes con el retrato de la niña, junto con la descripción detallada de Shannon y de la ropa que llevaba puesta cuando fue vista por última vez. La familia fue perseguida por la prensa desde el primer momento. Una tropa de reporteros había hecho campamento a las afueras de la vivienda, y algunos incluso llegaron a tocar el timbre e intentaron entrevistarlos en la puerta de su casa. La extrema e inesperada situación llevó a Karen a tener que refugiarse con algunos de sus amigos. Julie Bushby, quien acogió a la desesperada madre por unos días, dijo que su amiga no había dejado de llorar desde que Shannon desapareció. Ya que no sabían contra qué se enfrentaban o qué iban a encontrar, los investigadores decidieron proceder con precaución, por lo que le recomendaron a Karen y a Craig que no se involucraran en la búsqueda. Tenían miedo de que su presencia pudiera perjudicar el proceso. No obstante, el padre de Shannon, Leon, no solo acompañó a su expareja durante las concentraciones de la comunidad, sino que también participó activamente en la búsqueda de su hija. Poco a poco se fueron encontrando y revelando más y más pruebas que podrían llevar a descubrir el paradero de Shannon. El 22 de febrero se dio a conocer la grabación de una de las cámaras de seguridad del centro deportivo de Dunesbury que mostraba a la niña saliendo del sitio junto al resto de sus compañeros. El operativo de búsqueda se volvió verdaderamente masivo, comparado incluso con el que se llevó a cabo tras la desaparición de Madeleine McCann un año antes mientras vacacionaba con sus padres en un resort de Portugal. Más de 200 funcionarios policiales, con la colaboración de distintos grupos especializados, que incluyó expertos en comportamiento humano, perros policiales y equipos de rescate de montaña, fueron los encargados de liderar la investigación. La comunidad de Dunesbury Moor se movilizó voluntariamente para organizar sus propias jornadas de rastrillaje, incluso durante las noches y madrugadas invernales que alcanzaban temperaturas bajo cero. Lamentablemente, los primeros días de búsqueda no trajeron buenas noticias, ya que, pese al gran esfuerzo de todos los involucrados, no habían conseguido rastros de Shannon. En estos casos, mientras más tiempo pasa desde el momento de la desaparición, menos posibilidades hay de que sean encontrados sanos y salvos. Por este motivo, las autoridades empezaron a preocuparse seriamente por el bienestar de la niña. El martes 26 de febrero del 2008, exactamente una semana después del último día en que se supo de la niña, vecinos de la zona y allegados de Karen se reunieron en las calles de Dunesbury Moor para realizar una vigilia. La multitud marchó desde el centro comunitario del distrito hasta el hogar de los Matthew. Para el penúltimo día de febrero, el grupo de madres de la escuela donde estudiaba Shannon se había organizado para conducir su propia búsqueda. Lograron reunir a 50 personas, de las cuales una gran parte eran simples voluntarios. La sala de incidentes habilitada por la policía de Yorkshire del oeste registró más de 500 llamadas en menos de 15 días. Durante la primera semana de marzo, con la ayuda de sus familiares, los investigadores obtuvieron muestras de ADN de Shannon, las cuales fueron comparadas con las que se habían recolectado en los sitios donde pudo haber estado por última vez. Con el pasar de los días, el operativo de búsqueda siguió creciendo hasta convertirse en el despliegue de investigación policial más grande en Yorkshire y del oeste desde el caso del destripador de Yorkshire, ocurrido 30 años atrás. El departamento de policía del distrito creó el 7 de marzo una página web llamada Apelación de la desaparecida Shannon Matthews y el 11 de ese mes abrieron otra titulada Ayúdanos a encontrar a Shannon. En ambas publicaron información relevante del caso con una fotografía de la niña de 9 años, su descripción escrita, números de emergencia y también el audio de la llamada de Karen al 999 el día de la desaparición de su hija. En el caso llegó a participar cerca del 10% de la fuerza operativa de Yorkshire. Más de 250 funcionarios, 60 detectives y 16 de los 27 perros policiales entrenados en la recuperación de víctimas de todo Reino Unido estuvieron involucrados en la investigación. El alto número de colaboradores les permitió entrevistar a más de 6 mil personas y cubrir el registro de al menos 3 mil casas. Casi 20 días después, las autoridades todavía no habían logrado rastrear a Shannon. Ni siquiera tenían evidencia que los pudiera guiar por el camino correcto. Fue en este momento que periódicos nacionales e incluso negocios fuera de Dunesbury empezaron a ofrecer recompensas a cambio de cualquier información que los ayudara a dar con el paradero de la niña. En el caso del diario The Sun, el pago inicialmente prometido era de 20 mil libras esterlinas, que al cambio actual serían 24 mil 968 dólares. Para el 10 de marzo, la desesperación y angustia de los familiares, las autoridades involucradas, los voluntarios y los seguidores del caso, llegó a elevar la suma a 50 mil libras esterlinas, es decir, 62 mil 421 dólares estadounidenses en la actualidad. Finalmente, el 14 de marzo del 2008, todo el esfuerzo y la dedicación de cientos de personas dieron frutos. Ese día, la sala de incidentes recibió una alerta de un testigo que decía haber escuchado los pasos de un niño pequeño en el departamento de su vecino, asegurando que jamás había escuchado ese tipo de sonidos provenir de ahí. Gracias a este llamado, la policía se movilizó hasta la dirección de los jardines de Lindgate, en Batley Corry, y a eso de las doce y media de la tarde, ingresó en la vivienda de donde supuestamente venían las pisadas. En el compartimiento secreto de la cama ubicada en una de las habitaciones, se encontraba un hombre adulto, y a su lado estaba Shannon. La niña de 9 años fue llevada bajo custodia policial y examinada por distintos médicos. El departamento de servicios sociales de Dunesbury le dio la atención necesaria, y junto con las autoridades, se aseguraron de que se ejerciera correctamente el artículo número 46 de la ley de menores de 1989, la cual permitía a la policía someter a menores de edad a protección policial durante un máximo de 72 horas. El hallazgo de Shannon fue motivo de alegría en las calles del distrito inglés. Adultos y niños por igual se reunieron en las vías públicas para celebrar el regreso de la pequeña. La alcaldesa de la región en ese entonces, Jan Calvert, manifestó públicamente su felicidad por el resultado de 24 días de búsqueda. El 15 de marzo, un día después de la recuperación de la pequeña, la policía comenzó a interrogarla. No obstante, este proceso se extendió durante varias semanas debido a que los encuentros tenían una duración de solo 10 minutos. Las reuniones se realizaban dentro de una habitación especialmente ambientada para imitar un salón de clases. Estas decisiones se tomaron para evitar que Shannon se sintiera abrumada o intimidada luego de la experiencia traumática que sufrió. Lo que al comienzo parecía ser un simple caso de rapto, se complicó luego de que se revelara la identidad del sujeto que fue hallado con Shannon, quien resultó ser un hombre de 39 años llamado Michael Donovan. El dato que realmente lo volvió todo más perturbador fue el hecho de que Michael fuera el tío de Craig, la pareja de Karen. Desafortunadamente, no hay mayores registros sobre la vida de Michael. Por la edad que tenía al momento del arresto, se infiere que nació entre 1968 y 1970, pero se desconoce su profesión o relaciones familiares. Aunque fue detenido en la escena del crimen, no fue hasta el 17 de marzo cuando se le acusó con los cargos de secuestro y falso encarcelamiento. La fecha prevista de su juicio se estableció para el 11 de noviembre del 2008. La investigación no cesó luego de la detención de Michael. Por el contrario, el descubrimiento pareció desencadenar una avalancha de nueva evidencia, entre ella el resultado de los análisis de las muestras de ADN y las pesquisas de los objetos decomisados de la casa de Karen y Craig el segundo día de la desaparición de Shannon. El padrastro de la pequeña fue capturado y puesto bajo custodia luego de que se encontraran en una de las computadoras familiares una cantidad alarmante de contenido para adultos en el que aparecían menores de edad. El 3 de abril tuvo que presentarse en una audiencia durante la cual los magistrados de Dunesbury lo acusaron de un total de 11 ofensas por posesión de contenido infantil inapropiado. En la tarde de ese mismo día, Shannon y Karen se encontraron por primera vez desde que la niña fue aislada bajo protección policial, aunque sólo tuvieron permitido verse por tres horas. Amanda Hyatt y Alice Meehan, la hermana y madre de Michael respectivamente, fueron arrestadas el 4 de abril como posibles cómplices del crimen, aunque fueron liberadas bajo fianza ese mismo día. Durante sus interrogatorios, Michael le confesó a la policía que el rapto de Shannon había sido todo idea de Karen. De acuerdo con el acusado, la madre de la niña desarrolló un plan para escenificar su desaparición durante aproximadamente un mes, para luego poder reclamar la recompensa. Ya que Karen no podía ser quien encontrara a su propia hija y recibir el dinero, le pidió que fuera su cómplice a cambio de una parte. Presuntamente lo amenazó para asegurar su colaboración. Según Michael, la idea era liberar a Shannon en la zona del mercado de Dunesbury y luego pretender haberla hallado por casualidad y entregarla a las autoridades para reclamar la recompensa. Dos días después de esa revelación, Karen fue arrestada bajo sospechas de obstrucción de la justicia. El 8 de abril fue acusada por estos cargos y adicionalmente por negligencia infantil. Durante los interrogatorios, siempre negó las alegaciones en su contra. El 10 de abril, Amanda y Alice fueron arrestadas nuevamente, esta vez junto con una hermana de Craig llamada Caroline, bajo las mismas sospechas. Una vez más salieron en libertad bajo fianza y sin ningún cargo. Aunque Caroline fue puesta tras las rejas al siguiente año por fraude de beneficios. Karen, a quien le sumaron los cargos de secuestro y falso aprisionamiento, y Michael, fueron informados que iban a ser procesados mediante un juicio en conjunto. Tanto la madre de la víctima como el tío de su pareja se declararon inocentes y solicitaron libertad bajo fianza. No obstante, sus peticiones fueron desestimadas por la corte. Por otro lado, Craig fue hallado culpable por la posesión de un total de 134 imágenes vulgares de menores de edad entre los 4 y 16 años. De estas fotografías, 49 se encontraban dentro de los niveles 1, 2, 3 y 4 en la escala de indecencia estipulada en la ley. No obstante, algunas eran tan gráficas que tuvieron que ser ubicadas en los puestos más altos de esta lista. Por este delito, Craig fue sentenciado a 20 semanas de cárcel. Y se le prohibió ser el propietario de cualquier fotografía o video de menores de 16 años sin el consentimiento previo de sus representantes legales. El detective que estuvo a la cabeza de la investigación desde febrero, dio por finalizado el caso algunas semanas antes del comienzo del juicio. La primera audiencia se celebró en la corte de la corona de Leeds el martes 11 de noviembre del 2008. A lo largo de todas las sesiones se presentó una cantidad significativa de evidencia en contra de los dos acusados. Un toxicólogo forense testificó ante la corte que, gracias a los análisis de las muestras extraídas del cabello de Shannon, pudo determinar que la niña había sido drogada durante casi dos años con temazepam, un fármaco utilizado normalmente para tratar el insomnio. Especialistas que estudiaron el lugar de los hechos explicaron que Shannon no solo había sido intoxicada, sino que también había sido atada con una soga a una viga del techo del departamento de Michael para que no pudiera escapar. Distintos testigos declararon que durante el tiempo que su hija estuvo presuntamente desaparecida, el comportamiento de Karen fue extraño e inestable. Su humor cambiaba drásticamente, de verse alegre y tranquila, asombría y triste, en el instante en que recibía la atención de las autoridades o los medios de comunicación. Su vecina, Natalie Brown, incluso la comparó con el personaje de ficción de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El juicio fue puesto en pausa el 17 de noviembre, casi una semana después de su primera audiencia, ya que Michael fue atacado y herido de gravedad por otros reos dentro de la prisión en donde se encontraba recluido. Luego de que se reanudara el proceso judicial, Karen aseguró por primera vez desde su detención que Craig era el verdadero culpable de la desaparición de Shannon. Según ella, su expareja la había obligado a asumir la responsabilidad de lo sucedido, a lo que presuntamente accedió por miedo a él. Las palabras de la acusada fueron tomadas con escepticismo, ya que durante sus interrogatorios cambió su historia al menos cinco veces. Cuando se acercaba el final del juicio, el juez encargado del caso expresó que consideraba poco probable que Karen y Michael hubieran ideado por su cuenta todo el plan, ya que claramente no eran personas con un alto intelecto, por lo que existía la posibilidad de que hubiese más involucrados. Pero al no haber mayor evidencia sobre posibles cómplices, se siguió adelante con la última sesión del juicio antes de dar a conocer la sentencia. El 4 de diciembre, luego de seis horas de deliberación, el jurado, conformado por siete hombres y cinco mujeres, finalmente llegó a un veredicto. Por unanimidad, declararon a Karen Matthews y Michael Donovan culpables de los cargos de secuestro, aprisionamiento falso y obstrucción de la justicia. La audiencia de condena se celebró el 23 de enero del 2009, más de un mes después de finalizado el juicio, en donde los acusados recibieron ocho años de prisión cada uno. Como ya mencionamos, durante la búsqueda de Shannon, el caso fue comparado con la historia de Madeline McCann, quien desapareció de la noche a la mañana en 2007. Según el portal The Guardian, el desbalance entre ambas situaciones se dio principalmente a una diferencia de clases sociales entre las familias de ambas víctimas. Mientras que los padres de Madeline, Kate y Jerry eran una pareja de médicos de buena posición, Karen era de clase más bien baja, tenía siete hijos de cinco padres diferentes y además presentaba aparentes dificultades de aprendizaje. Para completar el cuadro, vivía con un hombre diez años más joven que ella en una vivienda que les fue otorgada a través de un programa de ayuda del gobierno inglés. Otro factor importante que algunos medios atribuyeron al diferente tratamiento que supuestamente recibieron ambos casos fue la apariencia física de las dos niñas y de sus respectivas madres. De acuerdo con The Brisbane Times, el público decidió el valor y la importancia de ambos casos basándose únicamente en prejuicios estéticos y arbitrarios. Por más que la desaparición de Shannon tuvo en su momento una cobertura importante, si se compara con la de Madeline, esta fue masiva e incluso global. Tan solo en los primeros doce días, los McCann habían obtenido el apoyo y la colaboración de renombrados atletas como Cristiano Ronaldo y David Beckham, y de celebridades como la escritora J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Durante ese tiempo lograron recaudar 2.600.000 libras esterlinas, que equivaldrían a 3.244.917 dólares en la actualidad. Los familiares de Shannon expresaron en más de una ocasión su descontento sobre el favoritismo que parecía tener el público por la desaparición de Madeline. Consideraron que aunque Shannon fue hallada sana y salva, la cobertura y atención que su caso recibió en el momento no fue suficiente. Pese a todo el interés mediático recibido, la hija de los McCann no ha sido recuperada. Pese a tales señalamientos, los medios de comunicación siguieron hablando de la historia de Shannon durante años luego de que fuera encontrada, y los responsables de su falso rapto encarcelados. En 2009 se estrenó una serie documental sobre casos de individuos que manipularon a los medios para conseguir atención, cuyo foco principal fue el caso de Shannon. Un año después, un grupo de humor negro llamado Kuntan de Gang presentó un musical basado en la historia. Por otra parte, el activista político Owen Jones publicó un libro en el año 2011 titulado Chaps, La demonización de la clase trabajadora, en el cual menciona el verdadero peso e impacto político del caso de Shannon. En 2017, la BBC estrenó una dramatización enfocada en la campaña publicitaria de la búsqueda y la participación de Karen en la desaparición de su hija. El primer capítulo tuvo una audiencia de 9.900.030 espectadores. Ese mismo año, Channel 5 publicó un documental llamado Shannon Matthews, lo que pasó después. Años más tarde, en 2011, transmitió uno titulado La desaparición de Shannon Matthews, y por último, El hombre que se llevó a Shannon Matthews, en diciembre del 2022. Ese mismo año, se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo, Shannon Matthews, El Musical. Karen fue liberada en el 2012, luego de haber cumplido la mitad de su sentencia. Encontró consuelo en la religión cristiana, y se mudó al sur de Inglaterra para comenzar una nueva vida. Tiempo después de la condena de su madre y su cómplice, La custodia de Shannon fue otorgada a una familia adoptiva, pero se desconoce si fue una solución temporal o si logró encontrar con ellos un hogar dispuesto a protegerla y comprometido a asegurarse que jamás tuviera que temer por su vida. Tras el desenlace de este perturbador caso, los hermanos de Shannon también recibieron atención del Sistema de Protección de Menores. Un tribunal les concedió una orden judicial extraordinaria y vivirán en secreto por el resto de sus vidas. Por lo que se sabe, para el 2023, a sus 25 años, Shannon no ha tenido contacto con nadie de su vida anterior, ni siquiera con sus seis hermanos o sus abuelos maternos, June y Gordon Matthews, a quien muy de vez en cuando las autoridades les dan algún avance de la vida de su nieta. Según revelaron, en 2017 recibieron una foto de ella, quien para el momento tenía 18 años, y afirmaron que se veía hermosa. En cuanto a Karen, en febrero de 2023, 15 años después de orquestar el falso secuestro de su propia hija, tabloides ingleses publicaron imágenes de la mujer de 47 años, junto a su entonces prometido, Paul Sanders, de 60, un ex convicto que en 2010, fue condenado a cinco años de prisión, acusado de abusar de un menor de edad, y quien se encuentra registrado como ofensor sexual por este delito. Tal parece que el paso por la cárcel no le dejó mayores enseñanzas a la mujer, que en su momento, fue catalogada por la prensa como la peor madre del Reino Unido. Sus malas decisiones siguen siendo una constante en su vida, y tristemente llevan a pensar que lo mejor que pudo pasarle a Shannon y a sus hermanos, después de la traumática experiencia de 2008, fue crecer alejados de ella. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.